Voy a ver si yo encuentro un carito por aquí, donde te está, pero no lo veo. Oh, claro que mi gente de YouTube, el día de hoy quisimos hacer un especial del Día de los Padres y le dimos para la calle de Santo Domingo a ver que los hijos opinaban de sus padres y el mayor secreto que le contaron. ¡Oh Dios mío! ¡Déjame tuvele el ojo! ¿Por qué? Es el blanda de veras, es el blanda de veras. ¡Ah, porque está todo frío! ¡Tranquila mi loca! Si te gustó el video, suscríbete, dale like, apóyame. Además, estoy quillao con ustedes, porque ustedes deben ver los videos y no se suscriben. Dale para allá, suscríbete, que es gratis. ¿Ustedes bajamos un brazo? ¡Suscríbete! Don Matón, confíesele algo a su padre, que él no sepa de usted. Bueno, que ellos tenían 300 pesos, ojalá la almohada y yo se los robé. ¿Y por qué se los robó? ¿Qué hizo con esos 300 pesos? Me comió unos disparates, uno le da de una vaina, tú sabes, con los muchachos. Y felicite a su padre. Bueno, felicidades de los padres. ¿Y prometa que usted no lo va a volver a hacer? Oye, eso no lo va a volver a hacer, porque son muchachadas. Ya, vamos a irse de ahí, dígase peinándose entonces. Claro, póngase el ID, póngase el ID, póngase el ID. ¡Diablo, pero! ¡Diablo, pero! Niño, confiésale algo a tu padre, que él no sabe de ti. Él no sabe que yo, no sabe que yo me sé de esta ocasión. Él sabe que yo me sé sufrir. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Miro, pues te digo la verdad. Mi papá es lo mejor que me ha pasado en esta vida. No, dígale algo en cámara, Matón, que su padre no sabe de usted. Que lo quería, que lo quiero mucho. Yo lo amo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Pándale un saludito a todos esos padres en el día de los padres, el día de hoy, Matón. A todos los padres, a todos los hijos, ahorren a su padre y a su madre. Para que los días se la laden, en verdad. Para que tu padre no quiere, que tú no quieras que su padre se entere. O que tu padre no sepa de ti. Que me lo robes 100 pesos de la cartera. ¡Qué bárbaro! ¿Y por qué te lo robas de 100 pesos de la cartera? Pues robámelo. Mándale un saludo a todos los padres y felicítalo. Felicidades a los padres. Estaba en el aire, estaba pensando, yo estaba como maquinando. Lo que yo iba a hacer, yo lo estaba pensando. Diablo, yo hablo improvisando. Yo no sé, compadre, pero siento como que estoy rimando, el diablo. Dile algo improvisando a tu padre, que... Dile algo a tu padre, que él no sepa de ti. ¿Cómo así? Dilele algo a la cámara, que tu padre no sepa de ti. Oh, ¿cómo yo me llamo? ¿Él no sabe cómo tú te llamas? No, él me puso un nombre, pero eso no es mi nombre. ¿Cuál nombre él te puso? El que él me puso. Yo le dije, suéltelo porque estaba muriendo. Le subió la presión y todo. Porque eso es otra cosa. Hay unos tigres más guapos que el diablo, pero con tú le doy un apretón, le da de todo. Sí, pero hay que... Bárbaro. Así, no, no, sin cherchi, sin nada. Dile algo improvisando a la gente, que tu padre no sepa de ti. Oye, lo que mi papá no sabe, que yo era indio y fui yo con un frabígulca sabe. Que yo iba allí donde había y le decía, estoy enfermo, loco, pásame el jarabe, pa' nutrirme en esta puerta, loco, pa' descolinarme. Pero, se lo dijiste todo, pero mándale una felicitación a todos los padres que están... También, es verdad, es verdad. Unas felicitaciones a todos los padres del mundo. De parte de Mardauer, tú sabes, de Milly TV, también saluda feliz día del padre, tú sabes. Viejo, mi querido viejo, es un tema que se lo dedico, tú sabes. Claro, viejo, mi querido viejo. Ah, pues tú sabes de eso. Aprovésalo, aprovésalo, de viejo, mi querido viejo. Dame el viejo, que voy a improvisar. Oye, yo no me asemejo, pero esto se lo dedico a mi querido viejo. Hoy te voy a regalar un añejo. Ligado con el traviejo, pa' que tú te duermas tranquilito y despierte perplejo. Despierte nuevo, nuevo como el super nuevo. Llegale el sistema en esta puerta, vaquea como me muevo. Ay, hoy está durmiendo mi madre, pero te voy a felicitar despierto. Feliz día del padre. Bárbaro, te mangate de ahí.